Mi nombre es Cecilia Gómez Jiménez de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudié la carrera de Ingeniería Geofísica. Estudié aplicando al programa Santander IA Digital de ENA. Desde mi formación básica conocí lo que era el diseño y desarrollo de software, el diseño de páginas web, el mantenimiento de sistemas de microcomputo. Con la idea de ser una persona con una formación multidisciplinar en mi educación universitaria, tomé diferentes cursos para poder tener un conocimiento más amplio de las tecnologías de la información. El conocimiento adquirido ha permitido la integración de mi persona en equipos de trabajo multidisciplinarios, con ideas de desarrollo e innovación tecnológica. Por mencionar algunos, en un proyecto de análisis de riesgos naturales, apliqué mis conocimientos de base de datos. En un programa de procesamiento de datos geofísicos sísmicos medidos en campo, apliqué mis conocimientos de programación de computo científico. En un programa de diseño de equipos geofísicos desde el software hasta el hardware, apliqué mis conocimientos de Arduino y diseño y desarrollo de software.